Bueno chicas, quería mostrarles cómo hacer un sit-up. Se sientan y se bajan una vértebra a la vez. Es un poquito más difícil que el crunch. Dejan los pies en el piso, las rodillas como un puño de distancia, y suben. Y luego bajan otra vez. Piensan en una C. Y vuelven a subir. Tienen que evitar hacer esto, siempre relajadas. Si quieren modificar, pueden agarrarse de los muslos cuando suben. Y exhalan cuando bajan. Si quieren hacerlo un poco más difícil, extienden un poco más las piernas, ponen las manos arriba. Y suben. Y bajan otra vez. Suben. Y bajan. Tienen que evitar hacer este movimiento. La idea es que sea suave y se concentren en esa C. Están guiando con el estómago. Entonces las dos variaciones, con las rodillas. Y bajando por los muslos. Y subiendo. O con las piernas rectas. Subiendo y bajando. Y así es como ases un sit up. Y bajando. Sobre. Y ya es.